Hola amigos, mi nombre es Martín Galarza, conocido en el mundo artístico como AUD y me dirijo a ustedes en este video por motivo de algo que ya está hablándose mucho y es el comunicado de la Supercoma, los medios de comunicación, para insistir, para pedir, para solicitar que no se ponga reggaetón o canciones de género urbano en horarios familiares. Yo creo que ha sido, creo, pretendo, espero, creer que es una equivocación que no puedo creer que un ente que pide todo el tiempo que no se discrimine haga esto con un género musical. Y les pido a ustedes tampoco que comentan esa ligereza porque es ponernos la soga al cuello, no estamos cortando nuestra propia libertad de expresión. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo que a los niños se los deje proteger ese contenido de la exposición, el contenido de canciones para adultos, no voy a decir buenas o malas canciones, de contenido para adultos. Estoy de acuerdo, no solamente en la música, no solamente en el reggaetón, no solamente en el rock, no solamente en todos los géneros musicales, sino también en la televisión. Estoy de acuerdo, totalmente. Pero no se puede cometer la ligereza de apuntar a un solo género musical. Eso es una ignorancia. Así que espero realmente que pronto corrijan esto porque le hacen un gran daño, no solamente a un género musical, sino también a nuestra libertad de expresión. Dicho esto, y esperando que se rectifiquen lo más pronto posible, quiero decirles a ustedes algo muy importante. Esa es la segunda parte de este video y es lo siguiente. La culpa no es de Maluma. Yo extiendo a los padres de familia, yo empecé mi carrera como rapero siendo padre. El mismo día que sale mi disco, nace mi hijo. Y obviamente siempre tuve ese cuidado de lo que mis hijos escuchaban y todo el asunto. Y sí, estoy de acuerdo totalmente, como padre de familia, que es duro criar unos hijos cuando de repente están muy expuestos, muy expuestos por todos lados, no solamente por la televisión, sino por el internet, a contenido adulto. No voy a decir malo ni bueno, contenido adulto. Sería muy hipócrita en decir bueno o malo cuando uno cuando es adulto también lo consume. Entonces, los entiendo perfectamente. Y escuchaba a una madre de familia criticar a Maluma y decirle, Maluma, te escuché tu canción de cuatro babies, mi hija cantaba, mi hija te adoraba, que tienes que ser un buen ejemplo, Maluma solamente está respondiendo a su público. Su público está escuchando eso. Si no hubiera público para el trap, no hubiera público para canciones sexistas, no, no las cantaría así de sencillo. El tipo no es ningún tonto, él sabe complacer al público, es un entertainer. De hecho, yo lo he pensado muchísimas veces, pero yo ya empecé por otro lado, así que no hay problema. La artista tiene que ser artista, pero usted tiene que ser padre. Usted no le puede decir a un artista que no cante algo, usted tiene que ser padre. Podemos pedir ayuda del gobierno, podemos pedir ayuda de la sociedad para criar mejor a nuestros hijos para que no estén expuestos, pero no podemos ponerlos en una burbuja. No los podemos encerrar y decir, no, hay que prohibir todo lo que puede ser malo y dañino para mi hijo. Señora, señor, si su hijo está escuchando algo es porque usted no está vigilando lo que su hijo escucha. Así que dejemos de poner la responsabilidad de ser padres y educar a nuestros hijos en el gobierno, en los canales de televisión, en la radio, y pongámosla donde debe estar, en nuestras manos, en las manos de los padres. Así que la culpa no es de Maluma, la culpa es suya, señora, señor. Así que pila con lo que sus hijos escuchan, ven y estudian. Un abrazo.